buenas a todos aquí el potan rojo trayendo un nuevo unboxing y un poquito de la premiere de burst of destiny nomás compré una yo ya tengo una caja comprada desde hace muchísimo tiempo pero por por ver qué acontece me reí dios y en el mejor de los casos tengo dos phoenix destroyer así que todo muy bien todo muy bien esta vez les traigo legendary duelist synchro storm de esta caja quiero todo menos así que vamos a empezar a abrirla ya volvimos potancitos ya le quité el empapelado oficial de para mí y vamos a empezar a abrir estas cosas empecemos con el lado para mí el derecho vamos a ver qué nos espera que nos acontece casi no he visto nada de esto pero sé que de lo de cherry no vienen los noble knights así que me siento un poco decepcionado por eso y ahora me siento decepcionado entonces abre fácil no sirve y tenemos un tornado dragon muy buena reprint realmente ya le hacía falta que el boleto no era necesario un turquís weber de los lirilus que me interesa a mí y nuestra primera carta speedroid ultra hound realmente no soporte speedroid está bastante bueno y me alegra que me haya salido y me alegra que pues no puedo decir que diga que me haya salido los speedroid pero me alegra muchísimo que empecemos bien empecemos con speedroid y que les hayan dado tantita atención y más importante aún que imprimir en las cartas de sherry hablando de reimprimir tenemos el terror top este ya lo tengo el daico duque ya lo tengo sorcier de flúor esto esta carta ya hacía falta más que nada porque pues creo que nos tenía una print y era muy muy escasa estaba muy muy difícil de encontrar y qué bueno que finalmente ya salió todo también buena reprint y hasta ahora tenemos un sorcier de flúor y un ultra hound de lo que yo busco así que se ve bien esto 2 de 222 pero bueno vamos a ver daico duke car turbo bueno reprint porque no más había super creo stardust warrior no más había estructura speed drift y penant of revolution realmente me gusta muchísimo que hayan sacado esta carta es un muy buen soporte para liberty at last y funciona muy bien con los sincronos pero bueno si son sincronos pero realmente nomás son dos y en general esta cosa sirve para sincronos genéricos así que vamos con el siguiente paquetito ahí está centrado doble yoyo ha dado rojo siempre es bueno uno de estos aunque ya ha salido en gold car turbo assault warrior y dupli gate buena carta finalmente una buena trampa espíritu y que no involucre yo que sé morir las trampas espíritu y no eran muy buenas la verdad tenemos un terror top sincron explorer skills necroflur y vendril canary una de las nuevas cartas lirilusk de hecho creo que ya había salido la trampa nueva si es nueva la trampa venga a lo mejor completamos sets de muchas cosas ya tenemos basecillas para vender en la carpeta a ver 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 un stardust warrior marvel machine taketomborg bastante útil y un floret de floa bastante buena carta yo creo que es muy bueno y me gusta muchísimo que ahora tenemos un técnicamente un logo oficial no sé si se alcanza a distinguir pero esto esto de grabar así el revés está muy raro este el flor de flor tiene el logo ahí atrás de los floral night finalmente es bueno verlo y tenemos un kite drake excelente carta de los espíritu y la verdad muy muy buena carta recomendadísima a 2 o a 3 en el deck creo que ahora vamos a tener que reducir ratios por la moto de los espíritu pero si sale llegaremos a ella speed recovery buena carta la verdad es que no sé si hayan reimprimido shock surprise cobalt sparrow que yo creo que sería muy bueno y necro sincron excelente nueva edición para los fleur muy muy buena no lo va a ser meta ni nada y qué bueno que no porque se los quiero conseguir porque serias waifu serias waifu tenemos doble yoyo rush warrior muy buena muy buena reprima salió una estructura speed recovery liberty at last y assemble night in game que raro no no salió nada nada nuevo ahí usualmente en todos los paquetes que hemos abierto hasta ahora al menos nos había salido una carta nueva tenemos marlon machine software reta y dice set one y pere of revolution excelente reprint esto también nomás había bueno no sé si había una pero estaba muy muy difícil de conseguir set one bueno son set one no sé pero me gusta muchísimo la verdad es que va muy bien con el nuevo sincron con la barones de flow y espero que nos salga la una barones de flor al menos porque está acá esta carita está caída micro flow se duan chambara unknown y duplicate nada muy especial ahí digo otra copia de set one es buena arte muy curioso historia más curioso todavía car turbo assault warrior clear wing rider esta es la moto de la que les estaba hablando muy buena carta también de los speed droid la verdad es que esto les da muchísima fuerza y es bastante útil pero el nivel no no me gusta tanto la verdad ese es el único detallito que no me gusta pero realmente no importa los monstruos de nivel los ciclos de nivel alto solamente hacen que sean más fáciles de invocar turcus waver sorcier de flow set one car turbo y fler sin crón nada muy especial con la fler sin crón pero la él lo que sea no sé bastante buena aparición en cinco dilema por cierto les digo me siento bastante mal de que no hayan salido los no los noble night de sherry esos creo que habrán salido en brothers of the legend yo quería que saliera quien termina los noble night hubiera sido muy muy bueno ataque tambor doble yoyo rush warrior nightingale ya empieza empieza de bajada esto empieza de bajada necesitamos un will be the queen of guildos bastante buena carta la verdad buena reprint explorers a lo que tenemos un fukimodoshi piper no tengo ni puta idea pero realmente todo el nuevo soporte speedroid es excelente es muy bueno para el deck y quiero experimentar con los ratios la verdad es que hay mucho que quiero ver y está hablando de sincro dilema tenemos una de estas creo que esta era una ultra que la pasaron la rara no me disgusta para nada bastantes mejores ratios para mí pero ya nos estamos dando una idea de que el soporte speedroid no está tan fácil de conseguir a diferencia de todo lo que le gusta demasiado sencillo pero todavía nos falta conseguirlo las seis cartes de esto el rico ver y libertad las micro flores pico duke berri el canary todo esto lo sherry y dos paquetitos es paquetito es más este que nos quedan del lado derecho me empieza me empieza me empieza a dar mello es me empieza me empieza a dar cociña tenemos speed drift paquetón borg recital staining quillbolt y flor de caballi no caballero de flua bastante buena carta que excelente que le hayan hecho una pinche reprinta al fin ya sea falta estaba muy bueno no difícil de conseguir pero muy escaso y finalmente ya hay se toman chambra a no para que tambor duplique con esto ya tenemos nuestra tercia de duplicates y de ser uno pero creo que ya tenemos de la del último humano autorreferencias botanísticas ok ok tengo paquetito tengo paquetito al lado derecho no me falles ahora hostiles joan que bueno que la reimprimieron 6 de flora una de las nuevas cartas que salieron de cherry no había salido en el anime no había salido en el manga y qué bueno que está aquí y flor de sincron y chambra que no lo he enseñado porque emocioné por sorcier de flora venga lado izquierdo soy zurdo así que espero que esto salga bien espero que esto esté grabando bien porque se rompió mi base y tuve que improvisar una nueva tenemos zafir sparrow double yoyo unknown y speedroid wheel creo que este era un buscador para speedroids que funcionaba con dados pero estaba está compleja de utilizar pero era útil no siempre te sale el resultado que quieres así que no siempre es excelente pero siempre es bueno cuando tienes más posibilidades de buscar siempre es bueno eso ya que tombo torneo dragon que raro que no haya salido otro torneo dragon quill bolt turquoise waver y tottenberg nada básicamente nada dos puntos nada la libertad last wilpel trajan torneo dragon y otro sincro dilema nada mal nada mal nada bueno pero nada mal siguiente cajita bueno siguiente booster sito daico duke kart turbo stardust warrior y una nueva liriluz celestial wagtail no me interesa para nada la liriluz lo siento amigos pero lo liriluz que yo no lo sigamos muy bien no me interesan las pinches pájaras steels recital liberty que triste que no haya no haya garantizado ni nada nada de rarezas ahí pero la speedroid wheel yo estoy conforme con ella quisiera otras dos pero bueno speed drift terror top explore el clear wing qué bueno que vemos una reprint de clear wing ya 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 hacía falta ya era necesario algo que bueno con el arte original no el arte alternativo y cabalir de flua excelente carta pero varones y crystal clear vengan el tru draco que iba a salir ya speed drift chambara y phantom feathers la verdad es que creo que ya me alcanza para hacerme un liriluz con todo esto me faltan las las cartas nuevas más copias pero va bastante bien va bastante bien steels microflor speed recovery cobalt sparrow totten beard nada nada muy especial voy a sacar los los últimos booster de la caja todo ya queda para buen rato así que continuemos venga algo bueno para potancito potancito quiere su varones y la varones quiera potancito turques waver taqueton borg south warrior microflor el canari nada chido terror top draco phoenix terror top draco phoenix recital torneo dragon y kite 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 trick turques flojo jojo y dice el penalti y white steed of the floral knights bastante buena carta va a ser un gran soporte cuando salgan los nobuna y level 2 bastante buena en general términos generales 10 de 10 y de esta de aquí tenemos sincro dilema necro flow 5 explorer rush warrior y cobalt sparrow es que es steed estaba bueno estaba bueno el steed estaba bueno el steed la verdad creo que ya tengo bastantes sorciers de flora pero nunca son suficientes ok y tenemos sapphire sparrow red eye dice stardust warrior speed drift y cabalier de flora venga con la sencilla uff cuatro paquetes cuatro paquetitos me da me da mucho viello mucho amiguito salir y luz que el quilbolts steels joan canary se me hace que ya salió lo que tenía que salir potancitos ya ya salió todo lo que había ya se sacó todo el jugo que tenía quilbolts carturbo guildos bircal nooo porque tenía que hacer lily luz por andar diciendo que no me gustan creo que esto ya quedó se acabó finito ay hasta no existes en serio ¿Hablas en serio? Synchro Storm ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando acá del Kokoro? ¿En serio? Daiko Duke Daul YoYo, Chambara John, Kaidrek Sí, me estás hablando en serio No podés No podés Synchro Storm No podés Pero bueno, mínimo Todavía tengo mis paquetes de Burs of Destiny Vamos por ese Destroyer Phoenix Y me dieron mi Lost Art Yo pedí Tragedy Porque ya tengo las otras Y no voy a comprar la Fusión Flux Me rehuso Bueno, venga Burs of Destiny Tráeme algo chido Quiero casi toda esta caja Así que algo bueno va a salir Uh, para los Sushi Lo quería Bueno, no sabía que esta madre iba a salir aquí Cupid lo necesitaba El Insecto Nemesis Uh, esto Esto es bueno Esto, todo lo Flunder Freeze Bueno No, no me interesa lo nuevo de Inger Apex Predation Creo que esta era una de las nuevas exclusivas de TCG Tengo que ver cómo funciona la verdad Tengo que verlo Uh, la nueva Sushi Y el Y el Ojade Ice Jail No me acuerdo cómo se llamaba Pero genial, genial, genial Esta trampa Flunder Freeze Me gusta Me gusta mucho la idea Me emociona Segundo paquetito Bloqueo Magic Soporte Magic Bien ¿Qué carajo eres tú? ¿Qué carajo eres tú? Una piña dragón ¿Están viendo esto, gente? ¿Están viendo esto? Potancito no quiere Potancito no quiere Una exclusiva de TCG Herencia de Luz Eh, la pareja del Marto Uh, el Synchro Magic Ya hacía falta Ya era necesario Justo y necesario Genial Depredation Apex Slow Danger Otra magia Magic Uh, la magia Rocket Para cilindros mágicos Qué genial que haya salido Yo estoy feliz Potancitos El Potan Está dos puntos Feliz Venga, lo siguiente Oh, lo pingüino No sabía que salía aquí El Jario pingüino El campo pingüino Oh, lo reptilian Eh, esta madre Creo que era para Gemini Uh, la aparición Alma Espada Los Hortzol Oh, la magia Creo que esta es buena La Undery Trap El Cybers Que nunca salió Flounder Freeze Y Magic Cylinder La otra Magic Cylinder Otra vez Oh, me está Me está yendo bien Me está Me está yendo Bienesito Pero Pero Queremos el Phoenix Destroyer Ño 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 Uy, Caidru Quítate Ño 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 Uh, una Hielo Jade Interesante Interesante Creo que es una Un medallón de los 6 Barrier Pero para las 6 Jave Otro Cybers Que no salió en su momento Soporte Baby Trooper Oh, la carta está de Cachidoki Lo quería Uh, Break Destiny Que genial Destirigidos Ya los extrañaba Ya Ya los extrañaba Preciosos El último paquete Sale el Destroyer Sale el Destroyer Va a salir el Destroyer Va a salir el Destroyer Lo presiento Lo siento Los Nuggets Soporte Reptilian Pingüinitos Baby Trooper Quien sabe que eres tu Pero ya Ya no salió el Soporte Fin Ya no salió esto Valoración alma espada El Danger Disaster Apex Y el Sucharco Pues no estuvo mal No estuvo mal Me salió la moto De los Speed Troll Yo me quedo feliz con eso Me salió Una nueva carta de Stingiro Pero sobre todo Me salió el Sincro Vaya Delicioso ese Sincro Hermoso Precioso Brillante Delicioso Bueno gente Hasta aquí el video Hay unos vidrios